Música Estamos, hemos tomado la decisión de nombrar algunos nombres de las nuevas calles Algunas llevan el nombre de los oficios vinculados al mundo del vino El villero, el botero Y otras llevan nombres de variedades de un Anillo Y porque nos creemos que Peñaciel tiene mucha importancia O es muy importante para Peñaciel el vino La industria del vino y por lo tanto por eso también tenemos que nuestras cabezas A ver, otra pregunta ¿Por qué le ha llegado a presentarse como la joven? ¿Qué le ha llegado? ¿Por qué se presenta a la joven? Uy Yo creo que porque lo decía antes Alguna vez Sería bueno que todos os sentáis aquí como concejantes Por esa inquisición también de participar en la De hacer algo por su pueblo desde el ayuntamiento Hay gente que hace también muchas cosas por su pueblo Desde una asociación, desde una empresa Desde su trabajo Yo creo que al final todos tenemos esa vocación Algunos naturalmente no quieren externalizar La vida pública y otros Pues lo hacen de una manera muy discreta Pero igual no importa A todos Yo creo que tu papá hace también muchas cosas por Peñaciel Sin estar en el ayuntamiento Le gusta mucho su pueblo Es una cosa que hemos pedido a la Junta de la Estreación Pero hay que ver qué tipo de planta podemos poner Porque es muy distinta a la arena de un lado a otro del Castillo En el lado que da el municipio Más alambado El casco histórico del municipio Es un tramo vitalizo Entonces hay muchas dificultades para poner plantas Con muchas posibilidades de que puedan ahorrar Luego la propia dificultad del terreno Pues hace también muy viable La instalación de sistemas de riego Que nos permitan tener un porcentaje En una probabilidad más alta De que las plantas no se nos sequen ¿Sabes? Pero sí se ha pedido ayuda a la Junta de la Estreación Suscr importante y motiva a la Junta de la Estreación Para poder determinar primeramente Qué tipo de plantación se puede instalar Se puede plantar Y luego para que se contribuza a la Junta de la Estreación A la parte de allá de la ciudad O sea, ¿habéis puesto...? De protos Habéis puesto también ¿Habéis puesto por... Sí, sí, ¿habéis menos? Sí ¡Wooz! Gracias por ver el video.